Hoy estamos en la Escuela sobre Marginación de Entrevías apoyando y acompañando a profesores y profesoras que se han encerrado durante cinco días para exigir que la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, cumpla con lo pactado. Han sido años muy duros de recortes donde 5.000 profesores y profesoras se han ido a la calle. Había un acuerdo sobre la mesa para recuperar, bueno, pues a 2.000 profesores y profesoras a empezar a revertir esos graves recortes. Y ahora parece que la Comunidad no quiere cumplir y solo ofrece recuperar 800. Frente a estos recortes tenemos que decir no, tenemos que decir que si queremos dejar la crisis atrás lo primero que tenemos que hacer es apostar por los servicios públicos y especialmente por la educación pública. Porque la educación pública es futuro y porque la educación pública es derecho de ciudadanía. Bueno, este encierro se inicia por el cumplimiento del acuerdo sectorial por la Comunidad de Madrid, un acuerdo que se firmó en enero y que a día de hoy tan solo se ha cumplido en aquellas cuestiones que no han supuesto un coste económico. Tenemos un incremento salarial sin cumplir, tenemos incrementos de plantilla sin cumplir, tenemos un acuerdo para mejorar la sustitución de profesorado sin cumplir y por lo tanto por eso hemos iniciado esta acción. Es una vergüenza el desmantelamiento que está sufriendo la Comunidad de Madrid con respecto a la educación pública, una educación esencial para todas, de todas y para todas y nosotras vamos a llevar a las instituciones las diferentes iniciativas que hagan falta para que esto se revierta y para que la calidad de la educación pública sea la que merece. ¡Suscríbete al canal!